Hola a todos chaves, bienvenidos una vez más al canal de MrXHD Hoy estáis presentes en un gameplay de Black Ops El 1 si, porque el 2 o 1 ha salido Y bueno, no vayamos a tocar el tema de los Call of Duty's Porque yo hoy vengo aquí para explicaros otra historia Bien, volveré a subir vídeos, si ¿De qué? Pues de lo que llevo subiendo hasta ahora Al estilo, como lo llevo haciendo hasta ahora ¿Por qué no he subido vídeos? O sea, ¿por qué me he tomado como una especie de barranco? En el que no he subido vídeos, pues porque mira La respuesta es bastante fácil y no voy a pedir disculpas por ello La verdad, porque yo no os debo nada a vosotros Y vosotros no debéis nada a mí Así que no voy a pedir disculpas por nada Pero si os voy a explicar, por marujeo Básicamente, por qué no subía vídeos en un periodo de tiempo De unos 2 meses, más o menos, un poco más, un poco menos Y la respuesta es que, mirad Cuando se ha acabado el bachillerato O sea, yo hago bachillerato Cuando ha empezado el verano, más o menos A finales de mayo o principios de junio Yo subía muchos vídeos, entonces me había cansado Y ya por el mismo hecho de haber acabado los estudios Pues yo quería descansar y pasar de todo Entonces yo no subía nada Y bueno, me dediqué simplemente a jugar por diversión y tal Y bueno, diréis, vale Se entiende Pero claro, es que son 2 meses ¿Qué has estado haciendo durante 2 o 3 meses? Pues, mirad Me he metido en el mundo del XAMPP Que los que hayan jugado al XAMPP Sabrán que el XAMPP Requiere bastante tiempo Y más si te dedicas como... Como scripter o mapper Tienes que llevar un servidor propio Tienes que... Pues hacer muchas cosas para arreglarlas y tal Lo cual también he dejado ya Porque requiere mucho tiempo Y luego no dispongo de ese tiempo Si más no, a la larga A partir de ahora no voy a disponer Entonces vuelvo a Youtube Porque bueno, puedo hacer lo que me gusta Y bueno, me lleva poco la verdad Bueno, lleva su tiempo Pero... Si lo haces con gusto y con ganas Lleva tanto como se cree Bueno, entonces me dediqué al XAMPP Ya habéis visto que subí un vídeo de tal y cual Entonces bueno, me compré la tablet Eso ya estamos acercándonos a agosto Y yo seguía con el XAMPP Y bueno, seguía con la tablet Pues con el Android El mundo este Muy entretenido por cierto Y... Claro... Ahora ya ha llegado agosto ¿Y qué pasa en agosto? Que la gente se va de vacaciones Pues yo también Y bueno, me fui de vacaciones a Albacete Dos semanas Fuimos, bueno, a las fiestas de encierros y tal Y bueno, la verdad es que ha estado... No, bien Tirando para bastante bien Hemos ido a fábricas de Riopar, Vieste Hemos estado por la zona de Molinicos Por donde el Che de la Sierra y tal Y bueno, la verdad es que... Estoy bastante entretenido Sobre todo cuando en Molinicos Que se escapó un toro Se escapó un toro cuando los traían de la... De la granja De donde estaban Y... Yo bastante fiesta Para que mentir Decir también que... He bajado mucho la cosa Porque... Ya no hay ni vacas O sea, por la tarde casi no hay nada Solo traen toros Porque no tienen dinero Los ayuntamientos para montar más Y bueno, es una lástima Porque... Te quitan... Lo que es el entretenimiento, ¿no? De esos pueblos Con lo consiguiente Pues por la tarde que es lo que haces Bueno, te vas al río Al río Mundo Al río Tus Y... Bueno, para pasar el rato Por las tardes, pues... Por las noches, ya, pues... No sé, o... O estás en casa... En la calle allí Hablando con la gente O... Directamente te vas a dar una vuelta Tú solo Y... Si, bueno, se pasaba Lo peor de todo Es el viaje Son seis horas De Barcelona a Albacete Y... Claro Hay gente estar en el coche Y... Bueno, en fin... Seiscientos kilómetros, más o menos La suerte es que... Yo he ido de noche He vuelto de noche Así que... Más o menos he ido durmiendo Sus dos horitas Y lo demás, pues... Bueno, se aguanta, ¿no? Es duro, pero... Se aguanta Eso podríamos decir que es lo peor Y lo otro peor es... Lo otro malo de... La otra cosa mala Es que... En esos sitios, pues... En los pueblos estos... La gente que viene Casi todos... A ver... Son pueblos de mierda Para que le engañamos Y la gente que viene Pues son igual que yo Que vienen de otros sitios Y bueno... No conoces a nadie Y... Te aburres un poco también En fin... Es para plantear que... Si ir o no ir Porque al final también acaban aburriendo Las prestas de los toros Y... No sé... Eh... ¿Qué más deciros? Eh... Bum... Bum... Si... Battlefield... Dije que iba a subir Battlefield Que lástima que no suba Battlefield Es que... Pensé que había una posibilidad de subir Battlefield Pero es que me salen unos gameplays tochacos Pero tochacos tochacos Eh... Y he intentado... O sea... He renderizado bastante de Battlefield Pero es que no me queda bien Porque... Intento recortar partes No recorro O acelerarlas Entonces solo dejar las partes donde tengo la racha Si no se queda como un montaje cutre de mierda Y... Y no es lo que yo quiero Yo no quiero que sea un gameplay progresivo Continuo Que siga la línea del tiempo y... Y... No me acaba de gustar como quedan Así que hasta que... No consiga alguna manera de... De entrelazar... Eh... Los... El gameplay de Battlefield entre sí O sea... Intentar partirlo pero sin partirlo No sé... Cómo deciros Es que no sean 45 minutos Que se conviertan automáticamente En 10 niveles más Eh... Solo eso Deciros que... Black Ops 2 de mi... No lo esperéis mucho porque... Yo... El Modern Warfare 3 me lo compré... No sé... No me lo quería comprar la verdad Pero mira... Me lo compré y... No me... No me ha... 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 Es mi primer Call of Duty Y bueno... Todos dicen que el primer Call of Duty Es el que más se marca y... Y... A mi me ha marcado mucho La mía es la hostia O sea... Tiene un buen spawn Lo único que es la conexión Es que... Este juego con una conexión decente Y te digo yo que... Es el mejor Call of Duty eh... La verdad... En mi opinión Eh... También pues... No sé... Ahora... Me dedicaré a... Un poco a Sam Pero... O sea... Un poco quiero decir que... Al administrar algún servidor Que me pidan o... Hacer algún script o map Pero ya... No voy a llevar un servidor yo solo Porque... Tú necesitas mucho tiempo Y yo no dispongo Ya voy... Ya mismo empezamos el segundo curso De archidrato Y ya sabéis que... No están para bromas esos... Esos tiempos de esos estudios Y... Nada... A ver... Qué más... Qué más... Qué más... Sí... Subiré... Cositas de Modern Warfare 3 Claro que subiré... Subiré sobre todo... Intentaré de... 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 De caos... Y no sé... Do blind poco... Porque no... No me paso bien... Ya digo esto... Hay que tomárselo con mucha calma... Yo... Cuando digo con mucha calma... Quiero decir que... No... No hacer cosas que... Te sientas... Fuerzado a hacerlas... Que las hagas sin gusto... O que no le disfrutas... Con lo cual... Ahora mismo si digo que yo... Quiero... Quiero conseguir el partner... Porque lo quiero conseguir... Eso no significa que yo vaya... Por... Por el dinero del partner... Porque a ver... Con mis subs... Yo ahora mismo con los subs que tengo... Y con las repos que tengo... Podría tener partner... De unas compañías... Bastante raras... Y con eso... Os digo yo que no... Me voy a ganar dinero... O sea... No es por el dinero... Porque lo hago... Es una meta que me propongo... Y... Pues bueno... Ya os digo que voy a intentar conseguir el partner y... Tomamos C... Y no sé si lo veis mal... Yo no lo veo mal... La verdad es que lo veo bien... Es una meta... Cada uno así tiene que proponerse metas... Y ya está... Y bueno... En principio... No será con esa compañía... Será con otra... Y luego... Creo que mis vídeos... Tienen bastante... Trabajo... Lo que... A lo que se refiere... Me compré una capturadora HD... Me gasté mi dinero... Me he comprado... La tablet... Básicamente por la cámara HD... Y por el micrófono HD que lleva... Notaréis que mi voz se oye bastante mejor... Y bueno... Y la cámara... Pues para... Para hacer unboxing... Para... No sé... Pues... Para... Vlogs y todo eso... El problema que hay es que... El vídeo que saco de la tablet... No sé por qué... Perdona... No me deja renderizar bien... O sea... No me deja renderizar... Me renderiza mal... En el Sony Vegas... Cualquiera de ellos... En el 10 o en el 11... Y... Me tiene bastante desconcentrado... Eh... La voz no... La voz está... Muy bien... Estoy muy contento... Y también haré cosas de tablet... Grabadas en móvil... Así que bueno... Será como una contradicción... Pero bueno... Pondré... El móvil o la cámara... Y entonces... Pues... Enseñaré aplicaciones... Y... Historias de estas... Y bueno... Ya estamos llegando al final... Espero que... Os haya gustado... Que os hayáis entretenido... Y... Hasta la próxima... Nos vemos... Chao... ¡Ey Iván! ¿Qué tal tío? Bien, bien... ¿Qué tal las vacaciones?